Concluyo con ello. Gracias, muchas gracias, Puebla, por permitirnos soñar. Hace un momento me decía el gobernador, con esto voy a terminar, me decía el gobernador, ¿cuántos años habías pensado? Llevo desde 1990, mi vida pública empezó en Acatzingo, coordinando el deporte, las asambleas comunitarias, 1990, son 34 años de vida pública al servicio y realmente cuando empecé a soñar en representar a Puebla es hace como 20 años, pero hoy este sueño a mí me marca, me obliga, me mandata a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para honrar en equipo, porque no se hacen las cosas solos, en equipo. Esos anhelos que tienen las y los poblanos, vamos a trabajar con todo entusiasmo, vamos a trabajar.